Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Existe por ley 25.422, una ley que promociona la actividad ovina en todo el territorio argentino. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene la web provincial que instala este tipo de promoción para esta actividad. Dentro de las líneas que existen actualmente, es una de las mejores líneas crediticias y de promoción para una actividad que en nuestro partido no está bien explotado o no está bien usada este tipo de herramienta financiera. Es un crédito que se le da para compra de ovinos, de vientres, compra de carneros, retención de corderas, a todo productor que tenga ya actividad ovina, documentada por medio del SENASA o con boleto de señal, y en el cual con un profesional privado, o bueno, en este caso vamos a tratar de que la Secretaría también colabore y apoye para que al que está interesado podamos hacer un proyecto, en el cual el productor tiene que demostrar que va a generar un aumento de stock de lovino, documentado y probado por medio de un proyecto. Bueno, esos proyectos antiguamente se presentaban una sola vez al año, había una fecha de caducidad, y se nos complicaba para argumentar toda la papelería y la presentación. A partir del 2018, las presentaciones no tienen fecha límite, se puede hacer durante todo el año y en cualquier momento, y solamente está sujeta a una aprobación del grupo técnico de la provincia en el cual avala ese proyecto y lo eleva a Nación. Las condiciones crediticias son óptimas, o sea, es un crédito que se da a 5 años de plazo y sin cobrar intereses, o sea que ese es el valor nominal. Uno pide una cifra, se divide en 5 cuotas y son a valor nominal fijo, no hay interés ni aumento ni actualización de los valores. Creo que son también, por medio del proyecto, el proyecto no puede justificar unos 2 años de gracia como para que el proyecto se lleve a cabo, así que creo que son todas las condiciones para que aquel que le interese aumentar esta actividad lo pueda hacer. Vuelvo a repetir, lo puede presentar cualquier profesional privado, sea veterinario, ingeniero, agrónomo, o licenciado en producción, el proyecto para hacer este aumento de actividad. Esta ley está vigente hace 10 años, 15. Es de la parte del Senado Nacional. El mayor problema que tenía es que no conseguían profesionales para hacer el proyecto y que sea bien hecho para que lo prueben a nivel de provincia. O sea, es una actividad que no existe mucha cantidad técnica de profesionales para que se dediquen a esta actividad. Pero un poquito burocrática también la presentación, pero creo que con estas condiciones crediticias es una herramienta que se puede utilizar. Sino, el aumento del stock ovino fue uno de los resultados a nivel provincial y en Maipú siempre también existió la posibilidad de hacerlo. El mayor inconveniente es la presentación de los técnicos privados, que no les interesa o no están dedicados a esa actividad. Generalmente se dedican a bovinos o otro tipo de especies, no a los vinos. Desde ya, bueno, hemos puesto de acuerdo con el gabinete de que aquel que esté interesado, esté en la actividad y quiera acceder a esto, bueno, estaremos nosotros atrás para ayudarlo en la formulación de estos proyectos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Yo soy Ribera, ahora soy Alberto. Y me parece que la obra esta que se está naciendo es muy buena. Acá lo que estaba antes ya ha cambiado muchísimo. Va a ser muy grande. Ya para los carnavales le va a venir muy bien. Ya es una obra que va a quedar. Luis Abel García. Ya el valor del barrio le da un alto valor. Porque ya esto es otra cosa. Le da más vista también al pueblo. Ya tiene más amplia la calle, más ancha para bailar las comparsas y eso. El asfalto quiere decir mucho. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable, llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. Y bueno, se vio la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Organizando todo lo que es la flota para mejor manejo de todos los empleados, obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el carón que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá de la ciudad de Maipú. Para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la Oficina del Registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona. Gente de la costa, de Villagés, del Pinamar, Madariaga. Se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho. Y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente, más que nada a la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando, dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de gobierno, la señorita Otermín. Está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales. Es un trámite sencillo, accesible. Se tiene que acercar el usuario. Acá le completamos la planilla con todos sus datos. Con esa planilla va paga en el banco. Vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por Internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia de conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a fuerzas armadas, servicio penitenciario. Es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que quería recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle Lavalle 487, en el horario de 7 a 15. El teléfono es 02268 430 501. Y bueno, los esperamos. Recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Malú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.